Orlando Lara es delegado en Felicidad Yateras, función que cumple ininterrumpidamente desde que hace 45 años, sé crear el poder popular en Cuba. Nunca me imaginé realmente ser delegado, porque yo apenas tenía 23 años. Me siento orgulloso que cuando usted pasa a un lugar, hasta los niños te llaman. Porque es que para mí, los electores míos es como mi propia familia. Y el delegado tiene que sentir que los problemas que le plantea la población, de cualquier tipo que sea el problema, como suyo. Y a través del trabajo comunitario integrado, se da solución a problemas que realmente uno pensaba que iban. Porque la fuerza está en la población. Nos comenta sobre los primeros planteamientos y la necesidad de representar al pueblo como digno símbolo de la democracia participativa. Tony, como le conocen, es de esos que a diario recorre su comunidad, intercambia con los electores y, sobre todo, trabaja por resolver los planteamientos históricos que aún no tienen respuesta. Salir a la calle aquí en Felicidad. Yo le decía que es como mi familia. Desde 1976, es símbolo guantanamero yaterano, un hombre de pueblo que en cada elección cuenta con el respaldo masivo de su comunidad. El pueblo no se merece mentira. Todo lo que se merece, ¿verdad?, con trato, con atención política. Esa es la verdad. Desde Yateras, Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.